El baile para todos Si alguien se siente identificado y le sirve como juje para subir este carrusel, nos sentiríamos muy contentos y orgullosos. Os lo dedicamos a todos nosotros por estar aquí hoy apoyándonos en este evento tan importante. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un libre cariñoso y entregador, constante luchador, crema y amor, aunque no es mala suerte lo ha llegado. Un libre cariñoso y entregador, constante luchador, crema y amor. Y divertirse con todas las personas que comparten esa visión. Muchos hemos sentido el gusanillo cuando, por cualquier circunstancia, hemos visto a alguien bailar. Sea cual sea el estilo, notamos sentimientos que afloran en nuestra vida. Y sin darnos cuenta, nuestros pies empiezan a moverse al ritmo de la musica. En ese momento pensamos en nuestro interior. Me gustaría bailar. Y este es el momento. Pero también nos invade la incertidumbre. Yo soy un palo mareado. A mí esto me da la cuenta. Sé que se van a ver feliz. Yo no soy capaz de hacerlo. Si pudiera, me gustaría conocer a personas como yo. ¿Qué puedo hacer? He oído que existen diferentes academias y centros de enseñanza de baile en esta ciudad. Y que hoy aquí, alumnos y representantes, nos impresionarán y emocionará sobre este cenario. En cualquiera de estos centros podría dar mis primeros pasos. También me han comentado que en la Asociación de Patisaza, organizadora de este evento, estarían encantados de ayudarme y ayudarme a introducirme en el mundo del baile. Lo he decidido. Quiero formar parte de esta gran familia. Voy a ver. ¿Por qué sabes que te quiero? Tú te aprovechas. ¿Por qué sabes que te adoro? Me tratas mal. Crees que estás en tu derecho, pero estás equivocando. Vivo de un día de hoy. Vivo de un día tan desconocido y te tomo en tu lugar. Últimamente está pasando, no quieres tiempo, querido Estás pensando que es un juego, ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás gastando, no prefieres tener grito Y lo he hecho todo, todo al olvido, así es mi corazón Y lo consideramos como una familia antifra, pero está todo aquello Y fuerte a nuestro padre Bienvenidos todos a esta tercera edición del Puerto Baila Y felicitaros una vez más a la Asociación Pamisalsas Porque me consta que hay mucho trabajo, mucha ilusión, mucho esfuerzo Durante estos tres años y se nota ya como va progresando y aumentando En calidad y en cantidad este encuentro Y desearos lo mejor para este día y durante todo el año Sé que hay muchos nervios y eso es normal Porque es fruto de que todos quieran salir lo mejor posible Y estoy seguro que todo va a salir muy bien Así que todos a disfrutar y bienvenidos todos a este encuentro Gracias Estamos orgullosos de teneros aquí Perdón, decía que estamos muy contentos de teneros aquí Y esperemos que realmente os lo paséis bien con lo que os gusta que es el baile Que disfrutéis mucho Y todas esas cosas buenas Así que muchas gracias por venir Gracias ¡Gracias! 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 ¡Venga, ya! ¡Gracias! 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 A nuestro... una representación de alumnos de Pabizalza. En la exposición hemos tenido monográfico dedicado solamente al chachachá y esta es la representación que traemos. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que también andó a ellos, así que también requiere de un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿La gata Bea María? ¡ muchacha! ¡Mami yo quiero ver a miña Bea María! ¡Gracias! ¡ comprimos! ¡Gracias!